muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy quiero presentar más al cual no es mío es un suscriptor y que creo que puede darnos muchas victorias en estándar de una noche básicamente bueno pues me habla una persona por instagram y me dijo oye pues me está más al canal yo dije vale perfecto que lo subiré y bueno pues me dijo le pregunté mejor dicho no como quieres que te llame y me dijo pues mi nick 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 literalmente es el nombre ok así que bueno demos gracias a hostia el nombre que el puto amo o sea nombre por este gran mazo que vamos a comentar hoy por los agro ok tenemos que una lista básicamente que es bastante diferente más como ver a cómo suele estar compuesta no y tiene cartas que está mando inusual tirando un poquito más para por los burn incluso ok muchos rayos muchas chispas y obviamente muchas formas de hacer daño pues bueno directo a la cabeza no sin tener que hacer bueno sin tener que pegar claro en lo que tiene pero eso es lo que veo yo en ese tipo de mazo lo que hay bastante en instan que pueden ser muy poderosos aparte de que tenemos bueno pues de coste uno es corta de los caídos hay un par de cambios en el mazo ok no tengo todas las cartas y qué bueno la persona que esté viendo este vídeo ok que me va a ser más o notará que hay algunos cambios ok pensando por ejemplo los costes uno hay dos cartas que yo no tenía que eran de hecho las luchadores del cubil de los colores para que entra algo así señala no tengo ni puta idea pero básicamente es one boros no en morrer agro que valían uno en rojo en vez de uno blanco ok y voy a descartar cartas voy a robar cartas una manera de nada de una carta así rara que por una era un 21 así que bueno el sustituyó por escotador caídos y para anteo que así es simple 4 escotador caídos 4 8 de farem que nos permite poblar la mesa y meter esa presión que mola al principio del turno al principio de la partida así de simple tenemos 48 normales 48 que adivinan porque no tenemos 8 choques es lo que digo yo tenemos a parte 4 finis y una en una carta que no sé mucho en los mazos pero que a mí me encanta sacar los hay muy bien básicamente por un maná rojo y x pagando bueno pues das más x más x más x más pero perdón dañar primero y arrollar súper importante son al vídeo arriba que ahora y creatura objetivo básicamente podemos pasar por encima de cualquier si a lo mejor y que sean lo que ha hecho un bloque con 11 pues y nosotros tenemos un 5 5 6 6 podemos pasar por encima ese 11 lo que encima dos parles de sobra está muy bien la carta y sobre todo sirve para eso o para ganar los traeros están muy bien de una parte bueno pues de coserosa presión trépido parado para los a todos cuando entran tenemos aspirante luminarca para esos contadores al comienzo del combate ese esa pequeña ventajita no quedando poquito a poquito que está muy muy bien tenemos aparte de remover para que esencia fatídica faithful ascense de los mejores destruye de están ahora mismo de cose 3 empezamos con rencar o luz exterminador leal ya se van a matar a los bichos o para hacerse la cabeza es muy bueno con los rayos ok aparte es un par rayos para así decirlo porque los rayos que tiene la valiente no puede ser los otros bichos a menos que éste muera en su momento y tiene vuela y prisa muy buena carta sin dudas de una parte jinete el amanecer básicamente bueno ahorrando lo que dicen poder son 33 arrolla prisa cuando se cambia de día a la noche se le pone un contador más uno a uno encima súper simple y bueno pues cuando entra campote ya se hace de día y a partir de empieza el ciclo de día de noche y todo eso algunas veces incluso no interesarán nos guardan en el turno para ponerle contador y hacer que bueno pues puedan los bloqueos y traseros en general tenemos aparte de cose 3 inición del fuego de fuego angélica y base artificiales poca broma esa carta sabéis que me encanta lo que hay hay gente que me encanta que me parece brutal la carta está son dos contamos uno vigilancia arrollar prisa indestructible y que más yo creo que es suficiente pinto vida toma ya porque no se va a contraer o bien comida y de salvas el culo y encima tiene retrospectiva por cuatro que volver a jugarla me parece una cartaza sin lugar a dudas seguimos bueno de cose 3 con busca tormentas temerarias básicamente este mazo yo creo con elementos sorpresa porque casi todos los bichos tienen prisa o le puedes dar prisa tenemos que tormentas temerarias casi me puede dar prisa más cero prisa hoy bueno o más o más cero prisa y arrollar y no sólo a ellas puedas la cualquier bicho que entre al comienzo del combate tenemos aparte lo último ya de cose 3 que por cierto este mazo curva en 3 obviamente solamente tenemos cosas de bueno coste 1 coste 2 coste 3 mazo de aeroruinas por tres maneras más armado volar y dañar primero al bicho activo lo que es bueno que es lo activa cuando entras anexa ok con tipo muy buena carta cuatro copias me parece que bueno es también están ahí y que pueden ser ese elemento sorpresa como dicho antes que pueden que nos pueda dar la victoria en un momento dado por último llamamos 23 tierras 5 más las entre ellas y las demás bueno pues equilibrio entre tierras dobles y tierras básicas recuerda dejarme en los comentarios bueno pues el mazo que quieres que traiga y bueno pues sólo puede hacer esto si es suscriptor ok la sección se llama más sobre el suscriptor y obviamente bueno para ello te suscribes y le mandas tu mazo ok si quieres subirte suscribirte muy rápidamente haz clic aquí arriba o hay más o menos a la cual te puede suscribir en un pispas no te pierdes más como estos y me pueden mandar los tuyos así vamos a ver qué tal va el mazo este ok gente tengo aquí la mano y me parece con la mano quedable no tenemos aquí bueno pues removan si nos hace falta en algún momento tenemos parado para los bichos porque también nos hace falta en algún momento claro aprende a mirar que hay pensar en intrépido al menos un coste de es un coste 1 no estaría mal mucho concepto sobre todo para curvar un poquito solo un poquito pero me gusta la mano que ir a manos un hermano queda de verdad ok capián de las vidas derivas por su parte choque no es tan mal para que claro tiene la mierda está bien el guard ok 4 1 así que creo que tengo empezar bueno haciendo choque que no está mal pero al bicho ese no por menos por ahora porque no me da mucho por sacó la verdad tengo mucho más grandes puedo matar si quiero tal y así es más heavy esa carta es más comida esa se puede matar directamente no me arrepentiré de matarla así que quizá le voy a caer un rayo a esta tarea sabía que verlo pero en época en radio de que voy a hacer eso y paciencia que tampoco voy a hacer a que no terminar que miguelo pándolo poco a poco y aunque no vea siria en través de cualquier cosa puedes y bueno si es cierto que me suele ser normal pero voy a ver si tengo el mejor abierto esta cosa no no te convirtan nada más la verdad ok rey dané vale un bonito pincenio no me dice que no está bien pero menos no importa mucho por ahora voy a pasar a combate voy a hacer de hecho es cortador para invertir a las tierras fallo mío nunca me acuerdo de esas de esas rodillas a nunca me acuerdo de lo que hacía no de lo que hacía por hacernos que nunca me acuerdo completamente lo que hace esta carta lo que hacer irán lo que hay completamente que a tierra de madame mientras giradas ok y si a tierra de balanzón para nada pero está hecho encima de un mazo como molde de otro mazo por lo que en general a tierra nevada quitarla porque no van para nada ok ya están ahí porque no molestan básicamente corrida ni si pero ya me entendéis me hacen respuesta choca y como pegar con rey dané que es lo que puede no que si tiene ningún problema y bajó ángel a la elección se ha buscado trance en la elección poco jodido como es esa poca broma yo he visto ningún ángel de la acción no he visto que llevará en más a ningún ángel de la elección pero no estaría mal la verdad como con alguna idea ahí está mentalmente interesada lo que voy a hacer es que puedo pagar aquí para dar más tú no más uno a demás criaturas y tener algo mejor bueno pues un bicho con vínculo vital que me pueda ayudar en el tema de agro que cuando contraero fue a copa tira para antes que voy a jugar como dicho antes ok y para con dos manos cuando entra automáticamente y eso creo que es el vacío ante el bicho por excelente demás para la partida si no tiene remover si tiene cualquier cosa puede ser muy útil que hay porque una cuestión inútil me va a pegar por ahora si tú no sí que pegaré obviamente ya está con este hace con cualquiera y bueno pues tengo para darle el daño primero y arrolla lo cual está muy bien partir a coger ahora por su parte esa carta es muy muy buena y está robando cartas demostrando el poder de verdad de esta carta de aquí que es muy muy feliz ya probamos ayer ayer creo que fue no bueno ayer no no creo muy bien cuando fue pero creo que no creo no le aprobamos básicamente y dio sus frutos que tendrá una carta sin duda voy a hacer algo que claro gente de amanecer no estaría mal como carta a nuestra mano y 144 aparte que salga de noche por no encontrar encima con el contador obviamente aquí porque yo ganar vidas necesito en la vida sobre si no quiero morirme caro y aparte lo que tiene son voladoras casi todas y es decir yo tengo que ahora mismo meter presión 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 si quiero aprovecharlo claro si quiero aprovecharlo así que a pegar con todo a mirarlo mirarlo de ese modo él tiene vitalmente todos sus bichos vuelan así que por mucho que yo quiera hacer tengo que hacer así ok es la mejor jugada que yo acabo de ver aquí ok bloquea pasan cuatro palabras de rollo también que está muy bien me encanta que arrolla e idear en el primero obviamente el año primero así no tiene mucha importancia no no tiene importancia que no me refiero que así creo que está bien la verdad o sea igualmente pasa por encima de aquí igual a cero obvio confirmo aquí y encima roya y año primero cuanto no siguen los daños al respecto pues nada ganamos seis viditas que está muy bien y pasan ocho daños a la boca joven poca broma estoy a 15 el letal no tiene ninguna y yo empiezo ya remontar a partir aquí a no que tenga remover que tenga cualquier cosita que tenga eso típico destruye tipo cualquier cosa creo que la partida puede ir bastante bien para nosotros lo que hay tiene otra religión en la mano es cierto tenemos ritmo van en la mano nosotros que eso está muy bien y aparte creo que obligaría bloquear de una manera u otra obviamente quiero ser tonto me a esperar a que bueno pues el ataque haga sus cosas y yo entonces para sentí fatídica creo que por su parte medio del jugador ser jugada banca la legión y concede juan madre mía mazón madre mía me encanta dio hemos jugado por los estompios y de simple porque hemos apresado al rival no son bichos eran gigantescos y hemos pasado por encima lo poniente es que claro ahora pegaba menos y podía pegar claro no me mataba ninguna de ninguna forma y yo sin turno ganas seis vidas puede matar a un suyo y casi al cabo la versión entrevista de la partida que es la diferencia de no matar al principio yo solamente tengo una copia verso yo una copia pero la versión original lleva cuatro copias ok así que si queréis jugarlo acorde al mazo ideal son cuatro copias lo que lleva ok y de hecho no sobra ninguna creo que van muy bien las cuatro copias una contrapartida recuerda también suscribirte te lo dicho antes pero bueno siempre te digo mismo o que hay un pequeño porcentaje lo hace y si tú te suscribes sería bastante ok aparte como veis es más de calidad y no te perdidas más los de estos y bueno vamos a ver qué tal va la segunda partida ok la mandante tú dice oye me la que porque tenía bichos pero esta mano yo creo que no me gusta nada necesitamos fichos sintamos criaturas si queremos ganar si queremos ganar claro pero va a ser evidente se quita una masa obviamente y voy a rezar porque salga bien porque eso está malo tiene toda la pinta que salga mal lo que es normal lo que hace muy ganas y en comunicación voy a mirar demasiado pero muy ganas 6 puede puedo quedarme a cero otro creo que la mano puede ir bien ok vale esto seguramente sea esto en lo más seguro no creo que sea el fondo y un más fácil raro sea estompe seguramente que hay que otra no queda comenta espirante mi narca si es estompe y mañana matando haciendo luchar que es lo que suele tener ese mazo así que si consigo que mi bicho está más grande que los suyos gana la partida así en simple que si consigo por ejemplo eso que mi bicho sea más grande de que los suyos por mucho que haga voy a ganar la partida ok simple y llanamente vale perfecto el más jugador nada nada así raro ni nada que nada fuera lo normal así que bueno pues más de ruinas aquí unas 4455 así ok si logra hacer esto yo creo que podemos ganarle con un bicho si ya tenemos la suerte de que aprende obviamente bueno pues está jugando estompe y no que son más más de hecho es el mejor más estándar ahora mismo pero me refiero tengo una suerte de componente bueno pues lleva solamente cosas para hacer luchar y si no tiene suficiente fuerza pues se queda a la raza se queda de palo ok no puede hacer nada más así que creo que pueda por luchar ese pequeño bus no continúa y perfecto tengo para darle para poner otra masa de ruinas que lo voy a hacer que matarlo ya no quiero esperar no tener paciencia quiero y necesito matarlo ya ok pero de 8 para 7 no es 13 está muy bien pegar de 8 en turno 3 madre mía y nada pues yo creo que si no tiene como hecho antes y no tiene nada más yo creo que la partida puede estar ya finiquitada la verdad a menos que tenga cualquier cosa de destruir que toda la abuela o cualquier miedo del estilo creo que puede estar a partir ya finiquitada 3 de 7 está bien bien después una vez en respuesta no sea la lectura final turno ya le choca esto que tiene que tiene alcance que necesitamos y si tenemos dos formas pasar por encima pero ponemos y quiero más y puedo matarlo tiene que gastar la otra mucho mejor en mi opinión mucho mejor vale en respuesta así choca aquí para que no hagan nada raro y yo creo que así la partida está sentenciada porque no tiene ningún bloque por el aire espero pero qué abuso tío pero que es este mazo eso lo digo a la persona que es que me mandó el brazo que muchas gracias ahora este mazo es una burrada muy grande ya hemos ganado hemos tenido suerte como a contrastó un picante antes que si lo poniendo tiene suficientes bichos grandes para hacer luchar por mi bicho no se moría ni puta coño pero joder el mazo tipo pero más alteras currado y además otras currado a ser sinceros me encanta el mazo de verdad me presiona por lo sagro que merece que yo merece ser jugada y que yo no sé si a mí tipo puede llegar pero puede llegar muy alto de verdad no sé si ponen a rankear o sea siempre me fuera de este vídeo a rankear por aparte salmato me gusta mucho yo me refiero que no sé si me va a ir bien todo este rato me ponga a rankear ok pero de verdad es más lo que yo pronunciaría para rankear pero me gusta mucho su mano muy rápido hace que recoge todos todas las cosas que tú busques un mazo para rankear no que sea rápido que pueda ganar y perder partidas y perder partidas de mi amigo rápidamente ok y volver a echar otras ok para que para poder jugar eso lo más rápidamente posible e intentar subir más rápido posible son muchas partidas hasta mítico muchas muchas partidas que tienen que llegar a mítico pues tiene como yo digo armazón muy rápido y que pues eso si entiende alguna partida pues que de tiempo a echar a mejor por cada partida otra más hay otra más y otra más y otra más a que me refiero jugar más muy rápidos y que sean buenos tiene uno y este yo creo que le puedo usar tiene uno por lo mismo porque es que hemos jugado contra mazos que son muy buenos que de verdad son puntos en el estándar y hemos acabado con ellos lo que hemos pasado por encima de un piso llegado como quien dice me encanta el mazo de verdad lo recomiendo un montón y bueno llegaste a punto del vídeo te recuerdo que puedes suscribirte comentar compartir el vídeo me ayudaría mucho para ayudar para crecer en el canal obviamente en la descripción te dejo el mazo por si quieres jugarlo y bueno no tengo mucho más que decir así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós